Tenemos el gusto de hablar con un amigo, Mauro Villar, periodista de Ñan de Cable, allí en Bellavista, en Corrientes. Querido Mauro, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces, querido? Saludos para vos, todo el equipo. Bueno, igualmente. Lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Por supuesto, ahora estamos todos con la mirada puesta en esta historia tan relacionada al tráfico de criaturas, al tráfico de blancas. Temas que allí, en Corrientes, en Misiones, en Formosa, en el Chaco, tantas veces la gente lo sabe. Contame, ¿cómo es la realidad diaria con relación a este tema? Mucho se oculta, hay gente que tiene miedo a hablar. Vos fijate, ¿no? Si el comisario es el lobo que se come a lo cordero, Dios mío, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Sí, sí, la verdad hay muchas cosas que nos están muy en cuenta y que cada vez nos ponen con más dudas. Porque hay muchas declaraciones cruzadas, acusaciones, está la sensación que cuando se hay algo organizado, uno, si yo organizo algo con vos, Gustavo, lo vamos a guardar hasta el final, hasta que uno de los dos se sienta comprometido. Y bueno, ahí yo digo, bueno, yo solo no me voy. Me cargo a... Acá, de entrar, empezaron a crezar y a matarse al frente entre ellos, y eso nadie notó, nadie se hincapié justamente en esta cuestión. Para hablar del comisario, por ejemplo, esos comisarios que hicieron la denuncia por abusos sexuales, al frente de la comisaría, ese comisario tenía denuncias por parte de su propio personal policial que hablaban de maltrato. Justamente, nosotros tuvimos el día de la inauguración de esta comisaría, se rumurió y se habló mucho de eso, pero nos dijeron que no preguntemos de eso, y yo le decía, pero ¿por qué no? Si hay que hablar, hay que manifestar qué es lo que está pasando, y en ese día, yo me acuerdo que el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, había manifestado el tema del extranjero, la droga, que había ingresado, que es una ruta transitada y que es una comisaría y un pueblo muy chico y que no tenía vehículos. Bueno, le habían dejado dos motocicletas cero kilómetros, una camioneta Range de cero kilómetros para esta comisaría, y le dijo, bueno, muchachos, acá no tienen más excusa, salgan y busquen, porque decían, ¿cómo puede ser que el comisario sepa dónde se vende, dónde se pasa esto, dónde se pasa lo otro, y sin embargo, somos los vecinos los que nos sentimos de protegido? Ahora, vos fíjate, la gente del 9 de julio salió a la calle y después la apretaban, le pedían datos y demás, venga a declarar, o sea, para amedrentar, para que nadie se mueva, ¿no? Para que nadie salga a la calle. Sí, fue lo que nos llamó la atención a nosotros, porque la madre de Loa y María, le levantó un video al lado de su marido, diciéndole, ¿quién le autorizó para que hagan estas marchas? En lugar de, me diré, en lugar de hacer esta marcha, ¿por qué no sale de boca a Loa? Esto le decía la madre a la gente. Yo empezaba a hacer lectura, decía, da la sensación que no es ella la que habla, hay un mensaje que a alguien le da, preguntamos si eran los abogados, después yo me tuve la oportunidad de contactarme con Mariano, hermano, mi hermano de Loa, que estaba cerca mío cuando mandó un audio en un grupo de WhatsApp diciendo, soy Mariano Peña, hermano de Loa, que autorizo a que se haga la marcha. Claro, lo que después empezamos a enterar es que la propia policía, a través de su comisario, era quien, aparentemente, le estaba pidiendo a los familiares que no realicen marcha, para no entorpecer la investigación. Eso era lo que le habían manifestado justamente a los familiares. Mauro, ¿cómo te va? Raúl Lobaje, te saludo, un placer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien, vos sabés que, bueno, vos estás mucho más cerca que nosotros y seguramente tenés más cosas para decir, más allá de que, bueno, Gustavo es un asiduo visitante de provincias y de fronteras también, ¿no? Pero digo, yo creo que en el día a día ustedes deben tener esto como algo cotidiano, ¿no? Esto que estamos viviendo acá como una cosa tremenda, que nos provoca un escosor impresionante y que estamos peleando por entender qué puede pasar. Me imagino que en ciudades fronterizas o en provincias como Corrientes y cercanas a Paraguay, debe ser cosa de todos los días, ¿no? ¿Cómo se vive cotidianamente sabiendo que esto pasa? Digo, dentro de lo que puedas decir, ¿no? Sí, sin duda, es, este, la otra vez cuando nos preguntaban y hay posibilidades, o cómo puede ser de que se rumoreó que inclusive Logan podría llegar a estar en Paraguay y yo le decía, este, de poder se puede, o sea, nuestras fronteras no son seguras. De hecho, la actual Ministra de Seguridad, Patricia Burrich, en la época de Macri, cuando fue también Ministra de Seguridad, presentó un libro y estuvo aquí en Corrientes, hizo mucha hincapié justamente en las fronteras con Corrientes, el problema que estaba teniendo esa frontera con nuestra provincia, que era prácticamente, no digo zona liberada, pero había gente que podía pasar tranquilamente sin tener ningún tipo de problema. De hecho, hubieron casos, ¿no es cierto?, que empezaron a salir a la luz ahora, empezamos a tener memoria de otros chicos también que han desaparecido, que nunca se supo nada, y que bueno... Están apareciendo, yo sé que me interesa mucho eso, ¿están ahora apareciendo así casos? ¿La gente se está animando a hablar? Sí, sí, la gente se anima a hablar, y también hay casos de gente desaparecida, no solamente menores, gente mayores, gente grande, claro, sí. Que han desaparecido, que nunca nadie dijo nada, algunos toman más resonancia que otros, los diferentes medios de comunicación que lo tratan de poner justamente en escena y en la agenda, como este caso yo no me acuerdo ninguno que haya trascendido tanto, pero sí hubieron otros importantes por el cual se viene hablando, la conmoción que dio justamente... ¿Vos sabés, Maurito, que a mí me pasa, porque yo estuve en 9 de julio hace un tiempo por otro tema, nada que ver, y ahí tengo vecinos que me siguen mandando mensajes y me dicen, mirá, acá hay criaturitas que han desaparecido, lo que pasa es que, claro, vos le preguntás a los padres dónde están y te dicen, y se fue con mi tía que vive en Neuquén, no, se lo llevó mi primo que vive en Ushuaia, porque yo no tenía para mantenerlo y entonces se lo han llevado. Claro, cuando a vos te ponen arriba una bolsa de guita, quizás sos parte del quilombo, ¿viste? Y no denuncié nunca. Y si encima el comisario es el que tiene que investigar y hace la vita gorda... Claro, y hay que ver si hay gente que realmente terminan denunciando también, ¿no es cierto? Por eso. Fijate vos dónde apunte, dónde van a buscar, por decirlo de una manera, estos chicos, en el medio del campo, con gente que no tiene tanta conectividad, gente que tiene su manera y su particularidad, de comunicarse, el diálogo que es preciso y nada más, no es que vas a encontrar a gente que va a estar hablando de esto todo el tiempo, pero son lugares muy puntuales donde se hace justamente hincapié con respecto a todo esto, ¿no? Por eso decimos, la verdad que sorprende mucho todos estos casos que nuevamente aparecen a la luz, se me vienen en el caso de Santa Lucía, por ejemplo, un tal Carlito González, Natalia Soledad Falcón, de la capital, Miguel Ángel Vellarán, la localidad de Esquina, son tres casos que salieron en esta última hora a la luz después de lo que tiene que ver con Logan, casos que quedaron ahí en el olvido y que nunca más nadie dijo nada, nadie más buscó, nadie más se interesó. Lo de Carlitos, ¿qué similitud? Vos decís, bueno, pasó hace 30 años, bueno, esto marca la metodología desde hace tantos años, ¿no? El mismo caso, un cumpleaños, desaparece la criaturita y al padre nunca más ninguna respuesta. Sin duda, sin duda, esto fue allá por el 93, recién, mirá, estaba acá con los colegas de la localidad de Goya, estamos frente a la fiscalía, y recién termina de pasar el juez de ese caso. Me dicen que se fueron renunciados en el instante de termina. Obviamente, se está colgando un hermoso sueldo, ¿no? La persona sin poder terminar y cumplir con su trabajo como lo tuvo que haber hecho en su momento, a tal punto que lo incentivaron, el tipo que tuvo que terminar en el instante de termina, pasándose acá, como si nada, y vuelve justamente a la memoria, en este caso, allá por el 93, ¿no? Y en la mayoría de los casos, Mauro, está metido el trasfondo, o por lo menos asoma el poder siempre detrás, ¿no? Bueno, en el caso del comisario es uno, pero en todos los casos el poder está detrás, como que de alguna manera también está corrompido a partir de ahí, ¿no? Es que, sin duda, es una cadena que tiene muchos labones, y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con la fuerza de seguridad, por de alguna manera, ¿no? Provincial, provinciales, también federales, hay un marino, si se desherido también en toda esta causa, ¿no? Sí, sí. Siempre están ellos que tienen quizá la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a cosas donde, bueno, se dejan liberada la zona. El hecho de dejarme, yo me encargo, que pasen por acá, ahí tienen que tener personas que estén dentro de la fuerza de seguridad, no lo puede hacer cualquiera. Otro se va a encargar de la otra parte de la logística, el traslado, el urlán, sacarle la foto, todo eso que estamos viendo con este caso, pero sin duda que estas fuerzas de seguridad que tienen este poder, como lo marcaba, están presentes, como decía, ministarios, como esta persona, que tiene un dominado justamente de prefectura, tengo entendido, siempre alguien está. Y después, bueno, también la cuestión política, ¿no? A veces los otros temas lo politizan mucho, Corrientes es una provincia muy politizada, y cada cosa que se diga lo utilizan para un lado, para el otro, por eso que el gobernador no sabió hablar hasta hoy, recién terminó asistente a una conferencia de prensa que dio el gobernador de la provincia de Corrientes en la capital correntina, acompañado por el ministro de Seguridad y otros funcionarios, hablando pura y exclusivamente de este caso. Recién hoy lo hizo, ¿no? Muchos se preguntan por qué, bueno, se toma ese tiempo porque el tema de que un político salga a hablar va a traer, le pasó al intendente del 9 de julio, cuando le pusieron el micrófono y dijo lo que dijo y fíjate todo lo que se armó. Mauro, querido, seguimos en contacto, te agradezco enormemente esta charla. Abrazo grande. Estamos, estamos, estamos en contacto, Gustavo, para ustedes, para lo que sea, nosotros de aquí lo que podamos aportar, yo agradecerle enormemente a ustedes también que están haciendo un trabajo con sus compañeros, trabajo que hacen un despliegue enorme y que este tema no quede impune y que obviamente seguimos esperanzados de que lo van a parezca. Gracias, Gustavo, y a todo tu equipo. Abrazo enorme. Abrazo, amigo. Mauro Villar, periodista de Ñan de Cable, allí en Bellavista, en Corrientes. Estamos esperanzados, sí, claro que estamos esperanzados. Insisto, ojalá no sea humo, ojalá que este viaje de la Ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich a Paraguay, dé resultado positivo. Estamos esperanzados en que pase algo, ¿no? Ojalá. Dios quiera.